Hola, me llamo Ali y les voy a cantar una canción que se llama No Llega Lutido Espero que les guste y agradecería si les dieran un like al video, gracias Ya me acabé dos cartones, prometí que la montonera, todo no ha llegado Ya fue rezar, no hay iglesia, no hay rosal, no hay cabeza, que el olvido no ha llegado Ya fue rezar, no hay iglesia, no hay rosal, no hay cabeza, que el olvido no ha llegado El olvido tan, es tan duro, parece que no es un burro, el olvido tan desgraciado No lleva el olvido, se está siendo tonto, le traigo una esquina No lleva el olvido, ni pocas intentos, mi mente no te olvida No lleva el olvido, mientras yo me muero No lleva el olvido, si está siendo tonto, le traigo una fuente, que el olvido muero No lleva mi boca, que el olvido, si está siendo tonto, la arch经инista No lleva el olvido, si está siendo tonto, realmente ganó